En el 2011, en un mes como el día de hoy, se han presentado diferentes y importantes festivales de música como la Viclemanía, tanto en el Estado de México como en Ciudad de México. A cargo y a dirección del señor José Luis Chávez, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que disfruten junto con nosotros un momento de música, recuerdos y sobre todo amor. Esto es Tercera Llamada Tercera. ¡Comenzamos! Tercera Llamada Tercera 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 Llamada Tercera Tercera Llamada Tercera Tercera Llamada Tercera Llamada Tercera ¡Gracias!